Yohana, para todos los shows. Oye, mi nombre es Jennifer Adaros Villegas. Me gusta decir el segundo apellido, fíjate, porque la mamá siempre queda como al final, ¿o no? Siempre está como que no se acuerdan de uno y uno va a parir a la gente, bueno, uno se raja, todas las weas que implica. Y no se acuerdan, y yo debo agradecer a mi mamá, gracias mamita, porque gracias a ella estoy en Teletón, acompañándolo hoy día porque ella, nada, se fue en volán a cortarme la uña, weona, te digo, me va al tiro, no, qué fuerte. Oye, estoy muy, muy contenta. Arroba Lady Garfia, para los que no me siguen. Te aparece Lady Gaga, bueno, y después te aparezco yo, así como de importante, para que vayáis cachando. Y soy de la comuna de Maipú, ¿hay gente de Maipú acá o no? Qué bueno, tengan cuidado con esa gente, por favor. Ah, no, mentira. Ay, sí, soy de la comuna de Maipú, una comuna maravillosa. A ver, les voy a dar como tips de lo que hay en la comuna. Taca, 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 late mi corazón. Ah, será la otra, pues, weana, ¿no? No, ahora tenemos un alcalde, un tremendo alcalde. Mira, todas las viejas calientes, me encanta. Oye, ¿viste que nos dijeron que nosotros votábamos de manera hormonal? ¿Me van a creer? No, ya no saben nada que yo no voté con la mano, voté con el clítoris. Ah, no, también. De hecho, hicimos... Muchas gracias. No, que hay que decirlo, chiquilla, hay que decirlo. Oye, de hecho, hicimos una agrupación, fíjate, que era el Frente Patriótico Hormonal. Nos juntamos con el Movimiento Menopáusico Popular, sí, y con la Unión de Ejaculadores Precoces por la Resistencia. Bueno, y sacamos igual al alcalde, lo sacamos. Así que estoy muy contenta. Y no sé si ustedes me vieron, pero estoy, gracias a Teletón, en el spot publicitario de T Supremo. No, ¿me vieron o no? Ay, yo se aparezco tan distinta y es que bañado no hace tanto, no encuentro yo. Estuve en el comercial de T Supremo, muy feliz, muy feliz porque me habían convocado. De hecho, ellos me invitaron y yo les pregunté como, oye, ¿por qué habían pensado en mí? Y me dijeron, como a ti, te falta una mano. Bueno, sí, pero bueno, es la realidad, es la realidad. Ya, gracias por su aplauso. Ustedes saben lo que es aplaudir con la raja. Una cosa muy rara, muy fuerte. Nadie quiere ver eso. Y bueno, aparecí en el spot de T Supremo. Estoy muy feliz, pero siento, ¿sabes qué? Cuando voy al supermercado, como que siento obligada a comprar el té, weona. Como que la gente me mira con cara, ¿qué va a llevar esta weona? ¿Qué va a llevar? Y yo como que lo saco, y cuando lo saco de la góndola, como siento que lo tengo que modelar, weona. Como que se me exige mucho. Y yo estoy muy feliz de haber aparecido en ese comercial, pero igual creo un poco, un poco, un poco, no sé. Igual me anduvieron cagando porque soy como la señora del té ahora, weona. ¿Cachai? O sea, mi primera campaña de un spot publicitario es de té. O sea, soy como la regalona de las juntas de vecinos, weona, como de los centros de madre. ¿Hay gente que está en centro de madre acá o no? Se están haciendo las jóvenes, las weonas. Si yo las caché. No me vengan aquí. Yo voy al centro de madre feliz, me siento con la señora a tejer. Yo no te tejo a crochet, te tejo a gancho, weona. Así que no, la hago toda, la paso bien. Pero te juro que siento que me dejó como la señora del tela, weón. Igual bien, igual bien. Pero ¿qué comerciales vienen para mí ahora? Los pañales para adultos, weona, la Fundación La Rosa, Corega. Es el... Yo ya me salté un asadito, un asadito. Ah, me salté esa, weón. Ah, la cerveza cristal, todo. Pero estoy inmensamente feliz. De hecho, el otro día, ¿sabes con quién me encontré? Cachan ustedes a Iván Martínez de la... De la... De la funeraria. Me encontré simpático. Me miró y me dijo, se vienen cositas. Ah. Oh. Y no saben nada que a mí me tienen que poner como cuatro tragos, como yo me vendo por separado, weona, te digo. Si yo soy como la Barbie, ¿viste? Y me gusta hacer esta pregunta porque encuentro que es maravillosa, pero ¿hay papás y mamás hoy día acá o no? Con el ánimo, weona, que lo dijeron, me quedó tan claro. Ay, ¿usted por qué no me lo tragué? Como que de repente uno piensa, uno piensa, piensa, así como pa, una imagen que viene. Son lindos los niños. Yo tengo dos, tengo dos chiquititos de... Puta, de siete y de nueve, el otro, sí. Es que yo más de cinco, weona, no te puedo hacer con la mano, entonces me cuesta esa parte. Yo tengo a mis hijos que están por acá, no sé dónde están, estarán por acá o no. Allá están, corazón para mis hijos. Ya no los aplaudan tanto, si no son tan buenos, los weones tampoco. Oye, y este segundo semestre, los que tenemos hijos chicos, el semestre es duro. ¿Hay profesoras o profesores acá hoy día o no? Sí, amiga, tú soy profe de... Educadora de párvulo, te quiero mucho, corazón. Me queda como una vagina buena, pero un corazón. Sí, ¿por qué querían? ¿Eso tiene otro precio? ¿O sería así? Se puso ordinario, es que el horario. Muchas gracias. Vamos bien, lo estás pasando bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Oye, te digo, ya los profesores me encantan, los amo profundamente, pero déjense de wean un rato, te juro, porque... Es que se le ocurre pedir mil cosas ahora, fin de año, weón, y uno ya no da más, con la existencia humana. Y típico que está el WhatsApp del curso, que yo sé que a muchos les cae mal, a mí me encanta el WhatsApp, porque si no, te juro, yo no sabría qué, weá, lleva a mi hijo al otro día. Nada, 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 nada. Los míos irían a poto pelado, weón, porque de verdad, no sé, y indé, no sé. Y ahí cachó que está esa mamá, que sabe todo lo que va a pasar, que te manda la nota del compañero, que se dio su hijo, hace todas las tareas, el tipo como que, no, es fantástico, weón. Esa mamá que tiene paciencia para explicar, puta que me cae mal, weón. No, te soy honesta. Porque se pone dos calcetines y como que explica, uno más uno, dos, dos más dos, y me cae esa weona mal. Porque esa weona está como cocinando, enseñándole al niño, planchando, haciendo un queque, atienda a los mormones, lo hace todo bien. Y yo lo hago todo mal, weona, todo mal. Yo soy mamá de YouTube, ¿cachai? Te digo, soy mamá de YouTube. Soy de estas mamás que llega a la hija y dice, oye mamá, tengo que aprender esto en inglés. Ah, veámoslo en YouTube, le digo yo. Listo. Mamá, pues tengo que leer este libro. Veámoslo en YouTube. Mamá, ¿cómo nacen los niños? Veámoslo en RedTube. Ah, ¿debo por qué? Para que aprenda bien. Y me pasó, ponte tú, que el año pasado mi hijo chiquitito que iba en Kinder, yo lo mandaba en furgón escolar. Bueno, a las seis y media de la mañana me lo pasaban a buscar. Qué fuerte. Así que agarraba, qué sé yo, al niñito, lo entregaba yo a la tía del furgón. Yo me recogía, me daba una pena porque tan temprano levantarlo. Y cuando cerraba la puerta de la casa me sentía tan feliz de que se haya ido, güey, una tan feliz. Así que me hacía desayuno, ponía Netflix pajita. ¡Oh, qué rico! Un día me equivoqué de mano, sí. ¡Oh! 12 puntos, amiga, no. Te digo. ¿Y sabes qué? ¿Hay amigos perritos o no? Muchas gracias. Ahí tienen perros y gatos. ¿Alguien es como papá de perros y gatos? Me encanta. El otro día me pasó que fui y ahí iba en un ascensor y de repente le hago cariño a un perrito así. Como que los perritos pasan eso, los perritos de los bebés pasan eso, que uno como que se encariña con ellos, sobre todo si no son de uno, güey, una puta que le da carra cariño. Y yo me agacho y miro hacia el perrito y el perrito me hace pa' atrás, rígido. Y dije, ¿qué perro, güey? Le hago cariño igual. Y me vuelvo a agachar, bueno, le vuelvo a hacer cariño y de repente siento que me hacen así. Y era la dueña del perro. Y me dice, hola, mi amor, una abuelita exquisita. Y le digo, hola. Me dice, ¿sabes que me tengo que bajar acá? Yo le digo, ah, bájese. Sí, me dijo, pero le podés sacar el gancho de la raja, mi perro, güey. Muchas gracias, queridas amigas, amigos, amigues. Muchas gracias por su aplauso. Fuerte el aplauso para Lady Garfia, que hoy día nos acompaña acá en el Teatro Teletón. Acompañada Lady Garfia, de tu familia. Y además, hoy es un día especial, porque este año se cumple además 30 años del accidente que tú tuviste y que cambió completamente tu vida. Es por eso que nosotros preparamos una historia para conocer la mujer que está detrás de Lady Garfia. Porque muchos de ustedes no conocen. ¿Quién es? Jennifer Adaros. Vamos a ver. Yo soy un ser de luz. Nosotros cuatro somos como un poco los locos Adam. Tenemos justo una Merlina y un Pericles. Si mamá le va a los chistes. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? La vaca. ¿Por qué temblan con él? Esta es una familia que está en tono comedia. Ah, esto te venía acostado cada vez. ¿Carta de qué? ¿Qué carta? Ellos entienden que la mamá la embarra. Aquí hay una mano pero dos hijos, por favor. Pero lleváis más monos que cuadernos. Una familia en donde reina el cariño, el respeto. La mamá es lo menos delicado que les podía haber tocado. El Lautaro me dice juguemos a las batallas pero sácate el gancho. Sí, va a tratar de hacer lo mejor posible pero esto no. ¿Nadie es perfecto aquí en esta familia? Al querer perfecto no, nadie. Listo. ¿Te peinas, ¿te? No. Vamos. Uy, con este clima hermoso de Maipú. Uy, la autita. Vayan, para dentro, portense bien. Ustedes, pobuelos, capacitados. Qué gracia tienen, aplauden. La comedia comencé hace cinco años haciendo un curso de stand-up y yo le dije, David, ¿sabes qué? Existe esta posibilidad pero yo era como para salir de la casa, o sea, como un curso a crochet, cualquier cosa. Los primeros años de los dos fueron súper duros, se llevan por dos años cuatro días, entonces yo estaba así. Miren dónde estoy, en la pesadilla de la mamá. ¿Dónde? Entonces David dijo, mira, la mamá tiene que salir porque si no nos va a matar a nosotros hasta acá y no queremos una desgracia familiar. Y me empezaron a invitar a hacer show y así empezó la comedia. Un aplauso a la llegada. ¿Hay mamá hoy día acá? Mira, nunca me espero otra hueá. ¡Eh! ¡Tan,an,an! Mis temas de comedia son maternidad y discapacidad. Las mamás que me ven en los shows se identifican con todo porque la maternidad es completa y absolutamente imperfecta. A la persona con discapacidad sí, pues se le exige ser otro estándar, ¿no? Ustedes saben que los discapacitados tienen un humor negro. De que tienes que ser una luz para los demás. Algunos son inocentes, ¡ay, qué hermosa! Mentirosos. Es una carga que te la imponen, nomás. Soy una discapacidad hasta penca, hueva, en la tecora. Nosotros vamos a buscar un amiguito. Al principio me presento y jamás hablo de que me falte una mano. Hay un elefante blanco en la pieza. Pero en la medida que tú bajes esa ansiedad en la gente, la gente va a poder entrar en la risa porque ya no va a sentir la culpa ni el miedo de si se puede o no reír. El origen de mi discapacidad tiene que ver con un accidente automovilístico en el año 94. Estando en el hospital la Jennifer y lo primero que ella me dice mamá, ¿qué voy a hacer sin mi manito? O sea, con ella vivimos un momento difícil, los dos. ¿Cómo vamos a seguir la vida para adelante? Yo era muy niña, nueve años. Teletón, cuando nosotros entramos con este diagnóstico súper postraumático, lo que hace es abrazarte primero, ¿no? Como tranquilo, que este es un espacio seguro y una vez que sacamos como todo esa angustia, empezamos a trabajar en lo práctico, ¿no? Cuando yo recibo esta prótesis por primera vez era algo tremendamente ajeno a mí. Cuatro o cinco meses la manilla de la puerta de mi pieza colgada. Somos una familia que le ha pasado de todo, pero hemos como que aprendido a ser muy fuertes. era una niñita ya de 11 años cuando después quedé embarazada yo. Cristóbal es un niño muy divertido, con mucho carácter también, súper regalos míos. Y ahí empezamos otra etapa nuevamente con Cristóbal en Teletón. Entonces yo al final era como que de verdad yo trataba de yo no tengo nada porque hay que estar como con él. mis herramientas de infancia de niña eran ser chistosas. Yo no quería ver a mis papás tristes. Entonces yo dije ya, mira, lo que a mí me sale bien es hacer reír. Sentí que ese era el camino. Un poco mi lema era como riámonos, riámonos hasta que no exista la pena. En algún momento como podría ser niña símbolo de Maipú mira, me hubiera llevado la fama antes. ¡Ah! El gancho le hace como un toque y lo hace como diferente. Garfia como Garfio es algo tosco que no es algo de lo que yo por ejemplo no sé a los 12, 13 años quería mostrar pero hoy día es mi extensión a mi nombre como artístico, ¿no? Que hoy día yo digo sí, hoy día estoy rehabilitada tenía que ver con yo aceptarme quién era y en la medida que uno defiende lo que uno es defiende sus imperfecciones. Entender que en la imperfección está la belleza también parece súper importante que nosotros las personas con discapacidad estemos en todos los lugares y creo que uno de los lugares importantes es el humor el humor es terapéutico el humor no ayuda no solamente a salir nosotros adelante sino que a los demás yo le diría a Sanía de 9 años que tenía colgada su prótesis que no tenga miedo eso que va a ser súper amada hoy es mi hermano siento que ella con la alegría que es de Borda se sanó a ella y me sanó a mí y se sanó a su mamá y todas las heridas que tenía se fueron cicatrizando es como superhéroes porque los superhéroes siempre salvan a las personas ¿o no? oye pueden aplaudir nomás aprovechen ponte el aplauso para Jennifer tal como decías tú ¿cómo ¿cómo te ve esa niña que tenía esta prótesis colgada ahí en la puerta durante cuatro o cinco meses y que con el paso del tiempo ya han pasado 30 años y hoy día la gente te quiere y eres una persona amada no solamente amada por el público sino que también amada por tu familia que hoy día también te acompaña tus hijos tu marido que hoy día también están junto a nosotros a quien también le damos un aplauso gigante por estar hoy día a esta hora de la noche acá ¿qué tan importante Jennifer ha sido el humor para poder sanar el alma? mira yo creo que el humor es tremendamente terapéutico y yo cuando empecé a hacer stand up no era para solucionar mi problema como o mi tristeza porque ya era algo que yo ya lo tenía más o menos lo entendía sí vino a liberarme vino a liberarme de usar el gancho de mostrar el muñón de que mira da lo mismo y eso esa pega la hicieron mis hijos y la comedia pero yo creo que el humor es terapéutico o sea en un país como el nuestro que no es fácil vivir pero que nosotros sabemos que tenemos que tener humor para para soportar la presión para vivir o sea si no tenés humor y si no te ríes porque todos en el fondo acá todos tenemos alguna discapacidad o sea que no hay nadie que sea capaz de todo todos somos imperfectos totalmente o sea yo creo que ahí radica como una parte fundamental que es en la imperfección está la belleza también y el humor es eso es la vivencia es el día a día es llegar a la gente que de repente llega la gente a los bares con un montón de problemas y todo se ríen y te dicen ¿sabes qué? hace tres días o una semana que no me reía y te agradezco por eso o sea yo con eso estoy pagadísima ¿sabes qué Jennifer? a través de tus stand-up en los distintos lugares donde tú te presentas a través de tu historia a través de la maternidad a través de la historia también de tu familia de tu hermano eres una mujer guerrera eres una mujer luchadora y que hoy día te has ganado este cariño enorme de todo el público chileno y que además paciente Teletón y que hoy día está acá para dar ese mensaje a todas las familias para que así colaboren este año con la Teletón a seguir cooperando mira la Teletón a nosotros como familia porque mi papá feliz imagínate de tres o dos en la Teletón feliz pero nada o sea en el fondo mi mensaje es todos podemos estar en la Teletón en algún momento lo mío fue un accidente mi hermano Cristóbal Totti nació con una discapacidad y así o sea en el fondo de verdad la Teletón es de todos y de todas y de todes y por eso hoy día estamos aquí justamente en esta jornada solidaria mi querida Jennifer Lady Garfia gracias por hoy día acompañarnos por ser parte y además y además y además la Teletón